Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho Bien empecemos comentando que es lo que debe hacer Barcelona para solucionar ciertos problemas Porque hay que decir la verdad que algo que no nos termina de convencer, al menos para mi no, a mi opinión personal También son los extremos, porque pienso yo que tal vez ahí está perdiendo mucho Barcelona Porque si bien es cierto que en la parte de atrás, no es lo mejor de Barcelona No es un equipo tan sólido como todos quisiéramos, pero hace las cosas medianamente bien En la media cancha las doplas de sus trindades, Leonel Sousa han venido cada vez asentándose más y comprendiéndose mucho mejor Pero ahora viene el problema, porque los extremos como Jener Corozo y Adonis Preciado, que jugó este último partido No son el equilibrio que necesita Barcelona Entendiendo que Diego López no lo pone de titular al Tito Ortiz porque tiene una molestia y lo estaba cuidando por su lesión Pero ahora si ya está recuperado y ya debe de ser titular, y ojalá que ya lo ponga en el siguiente partido Porque es el que más fútbol le da a Barcelona Entendiendo que siempre hay que tener un jugador más, que sea un poco más vertical Pero uno ya, después de dos Adonis Preciado y Jener Corozo, son demasiado verticales Y Gabriel Cortés a veces no tiene con quien jugar, porque los dos corren y corren Y para eso se lo necesita justamente al Tito Ortiz, porque lo peor de Jener Corozo para mí Es que le gusta jugar muy individualmente, algo que está muy mal y que tiene que ser más solidario y más constructivo También los laterales no se ven que se proyectan al ataque También los centrales no tienen, como que no se ve mucha comunicación con los volantes que son Lionel Sousa y Jesús Trindade En este caso con Gaibor y Jesús Trindade Se ve que no hay una buena comunicación porque no están alineados cuando debe ser lo más importante Demasiados errores en salida y con Fernando Gaibor tal vez se ve un poquito más Porque al parecer no está acostumbrado a Jesús Trindade a jugar con él Ahora otra cosa que José Quiñones este fin de semana va a jugar con un equipo que le va a atacar mucho Porque Orense juega bien, es un equipo que de local te presiona mucho Y jugando contra Barcelona ya sabemos que todo se alza Y bueno metámonos con más novedades Y atentos, Esteban Paz conversó acerca de varios temas Entre eso las polémicas declaraciones de Alfaro Moreno y Antonio Álvarez contra Independiente del Valle y la FED Por solo llevar dos juveniles de Barcelona al Mundial Sub-17 en los últimos días Escuchémoslo a continuación Lo que puedo decir ahí es que distintos somos Que diferentes formas de pensar tenemos Los dirigentes de Quito versus los dirigentes de Guayaquil ¿Por qué? ¿Y por qué le digo esto? Con mucho respeto, pero también hay que decir las cosas Como ellos también le dicen, ellos hasta con falta de respeto lo dicen Nosotros tenemos que ser diferentes Todos tenemos que ser con respeto Pero tampoco quedarnos callados ¿No? Yo nunca he hablado con un director retérico de selección nacional alguna Más allá de saludarlo y felicitarlo por cualquier buen desempeño que ha tenido las selecciones nacionales de los últimos años Lo mismo pasa con los dirigentes de la federación He saludado, pero a ninguno le he dicho Mira, pon tal jugador Pon tal juvenil O pon tal jugador del equipo de primera Porque esa no es mi obligación Esa no es mi responsabilidad Mi responsabilidad es trabajar por liga Y si mi trabajo es bueno en liga Y la producción de recursos humanos es adecuado Bienvenido sea que la selección los dame Ahí es un factor de orgullo Pero no es un factor para que yo salga a, literalmente, a reclamar a la federación Reclamar ante los medios de comunicación Porque, entre comillas, lo que tengo es una capacidad mediática de meter presión Así nos hace público Eso no es de respeto Porque así como yo trabajo Otros también trabajan Y merecen el mismo respeto Por ende, no voy a exigir Que pongan a mis jugadores Por encima de otros que trabajan Y trabajan muy bien El llamado de los jugadores de liga Tiene que ser por calidad Y porque el director técnico de cada categoría Así lo condiciona Y así lo considera No me gustan las actitudes que tienen Dirigentes de Barcelona Al salir a gritar En medios de comunicación De por qué no convocan a tal jugador del equipo de primera O tal jugador del equipo de formación Presionan en Twitter Presionan en redes sociales Presionan en medios de comunicación Como que esa es la forma de hacer fútbol De forma de hacer dirigencia deportiva Cuando un árbitro no les pita lo que quieren Hasta salen a decir Que hay que contratar al FBI Para que investigue O sea No merece el respeto el otro rival No merece el respeto El dirigente del otro equipo Y eso no quiere decir que no haya que decirlo Pero hay maneras de decirlo Y yo lo he dicho Yo he sido crítico Cuando he tenido que hacerlo Con árbitros Como lo fui con Aragón En el primer partido contra Deportivo Cuenca Fui duro con Aragón Porque fue un muy mal arbitraje De parte de Aragón Pero donde tenía que yo ventilar Es en la comisión de arbitraje En la comisión de disciplina Ahí es donde uno tiene que llevar con escrito Y pedir o la recalificación O le exigir alguna situación Con respecto al arbitro Y bueno metámonos con más novedades Y atentos Otra vez se rumora Que el Pachuca Lo quiere a este jugador De Barcelona Y se trata de nada más Y nada menos Que de Josué Quiñones Pero no es que lo ha pedido Directamente el Pachuca Sino que es el jugador Nacido de las manos De Guillermo Almada Recordemos que lo hizo debutar A sus 16 años de edad En el primer plantel De Barcelona Él dijo que es un buen zaguero central Que puede haber la posibilidad De que vaya el Pachuca Pero puntos suspensivos Tiene que jugar más en Barcelona Para verlo más Y que lo vean los dirigentes Del Pachuca Para ver si se lo llevan O no se lo llevan La próxima temporada Y viéndolo bien La verdad Si sería chévere Que Josué Quiñones Se vaya al Pachuca Pero La verdad No la veo tan fácil Porque han de decir Los directivos del Pachuca Si no es titular Ni en Barcelona ¿Para qué lo vamos a traer este mago? Aunque recordemos Que Guillermo Almada Sí lo conoce Vamos a ver Qué pasa más adelante Los dueños de los derechos Audiovisuales De Liga Pro Es Gol TV Ellos son los dueños De los derechos audiovisuales Ahora Las conversaciones Entre el árbitro VAR El árbitro A VAR En cabina Con el juez central En campo de juego Eso pertenece A la CNA La Comisión Nacional de Arbitraje Dentro de la Federación Ecuatoriana de Fundo Muy bien Por eso En la reunión que hubo Si no me equivoco El 11 de septiembre En un hotel de acá Del norte de la ciudad No sé si puedo decir el 2 Pero sí que hubo Un hotel del norte De acá de la ciudad Con los dirigentes De Liga Pro Los dirigentes le pidieron A la FEF y a la CNA Liberar los audios Para que sean públicos En pos de la transparencia Y que tanto dirigentes Como socios Como hinchas Empiecen a confiar Que no había nada turbio Dentro del arbitraje nacional A lo cual La CNA Y la Federación Dijeron Ok, no hay problema Nos parece que está bien Vamos a hacerlo Y vamos a liberar los audios Liga Pro Junto con el dueño De los derechos audiovisuales En este caso Gol TV Crearon una plataforma A través de un canal En YouTube Tal como el nuestro Para que ahí puedan subir Los audios Y videos del bar Sin editar Ante eso Tanto Gol TV Como Liga Pro Dicen No, no sirve Si lo que queremos Es transparencia Si tú Vas a editar Las partes que no te gusten Y no te convenen O a los árbitros No les convenen Y vas a subir Solo las partes bonitas Las partes en las que quedan bien No sirve Porque no cumple el fin De lo que queremos hacer La transparencia Es transparentar Entonces bajo esos parámetros Y con esas condiciones No trabajamos No hay derechos Entonces Gol TV dice No te doy las imágenes Feb Para quedar bien ellos Y tratar de ensuciar Y hacer quedar mal A Gol TV Decidió este fin de semana Sin tener los derechos Porque ya sabían Que no los tenían Subir los audios editados Pogiéndose las imágenes Ya sabían Que no los tenían Este está roto Yo lo dije aquí La semana pasada Yo lo dije aquí La semana pasada Revisen los programas La semana pasada Yo lo dije aquí Ellos ya sabían Que estaba caído Y no lo tenían Sin embargo Cogieron los audios editados Montaron videos Sabiendo que iba a pasar Que Gol TV se los iba a bajar Pero con eso Que van a lograr Allá a Gol TV Ellos me bajaron los videos No es mi culpa Claro yo no subía Yo no subía Ellos lo bajaron No es mi culpa Si subes algo a medias No está subiendo la verdad Y bueno familia barcelonita Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video informativo Espero que les haya gustado Por favor no te canses De seguirme apoyando Comparte con tus amigas Con tus amigas Un grandísimo abrazo A la distancia como siempre Y nos vemos En el próximo video Vamos mi Barcelona